qué onda qué onda cómo van bienvenidos estos son algunos de los tweets que estuve viendo en los últimos las últimas horas los más importantes que he visto porque siempre estoy ahí al tanto de las noticias de warzone y pues estos tres creo que son los los que más nos interesan en este instante los primeros dos hablan sobre las posibles skins que vayan a venir ahorita en model warfare 2 y warzone 2.0 puede que haya un regreso de rose y que hayan unos cuantos futbolistas en la primera temporada de el nuevo juego de call of duty entonces se me hace bien curioso especialmente por lo del mundial es muy probable que sí suceda ahora lo de la rose pues también porque creo que es una de las skins más épicas y controversiales del primer warzone entonces creo que es algo que es muy probable que pase ahora la tercera noticia o el activar tu cuenta en computadora para crear tu cuenta de call of duty en computadora debes de asociar un número de teléfono a este esto sólo es en computadora y me imagino que es pues para evitar que los hackers estén creando cuentas nuevas constantemente pues vamos a empezar un poco con la primera que éste nos va al link de charlie intel que es uno pues de las de los twitteros que da mejores noticias de warzone a nivel mundial dice los va a traducir lo que dice el artículo que él hizo en su sitio web dice modern warfare 2 traerá jugadores reales de fútbol soccer porque allá lo tienen que diferenciar por lo mismo que tienen fútbol americano y fútbol soccer nosotros sólo le llamamos fútbol pero pero ellos sí tienen que especificar esta diferencia con operadores según información filtrada dice esta información filtrada no es por cualquier cuenta de twitter que hacía al azar filtro esta información no es una cuenta de twitter que mucha gente conoce por la información que ha filtrado anteriormente y que se sabe que al final del día después de los meses que se haya filtrado esta información se confirma de que es verdad obviamente no el 100% de las noticias que da pero si se podría decir que un buen porcentaje de entonces creo que es una fuente bastante confiable aunque no es no se está confirmando nada verdad entonces dice modern warfare 2 finalmente viene el 28 de octubre y haciendo una se puede jugar la campaña el 20 octubre ok no se olviden de eso que voy a estar en vivo jugando la campaña ese día ok pero oficialmente sale para todo el mundo el 28 y pues quieren seguir como que con las colaboraciones que tuvieron como en cold war y van guard con la determinado el godzilla versus king con snoop dogg entonces como que esto lo que hizo fue de que empezó a poner como pistas ahí de lo que podría pasar como con el nuevo warzone verdad tener más colaboraciones de este tipo y según lo que dice este este tipo que se dedica a filtrar noticias que su perfil es de ghost of hope dice que van a venir estos nuevos skins para modern warfare 2 igual son 2.0 y también la controversial skin de rose es muy probable que haga un retorno así que además de eso aquí menciona a messi a neymar y a pogba que van a ser incluidos en el juego y esto tiene mucho sentido ya que el mundial si no estoy mal es el 20 de noviembre y el juego de warzone 2.0 sale el 16 esto es como que las fechas coinciden bastante aquí está alguno de los nombres que puso en la cuenta que filtró esta información aquí están entre ellos aparece uy vamos a ver nos mandó aquí al twitter de este compa cabal para que lo hagamos más de cerca entonces aparece messi neymar pogba y además de eso está haciendo énfasis en que va a retornar la skin de rose entonces pues está bastante interesante lo que la información que filtró este compa vamos a ver dice que la información que agregaron aquí pues dice que no sería raro ver este tipo de colaboración pero que sí sería como que el primer de crossover con estrellas oficiales de los deportes como forma y pues ya lo ha hecho anteriormente con lebron tiene también forma y tiene una skin oficial de un equipo de fútbol americano entonces este tipo de colaboraciones pues no creo que se vaya a hacer algo como es exclusivo de fortnite realmente creo que es algo que le trae bastante negocio a call of duty y que pues además de traer bastante negocio a call of duty es divertido también poder como que utilizar personajes en este caso como neymar para andar haciendo kills por ahí sería bastante bastante divertido a mí me gustó mucho cuando salió la colaboración de snoop dogg snoop dogg creo que es uno de los artistas de hip hop que más admiro y tiene una carrera en la industria de muchos muchos años entonces andar con snoop dogg por ahí en los mapas de warzone haciendo bajas es divertido le da un toque bien cool al juego entonces creo que es bastante probable que suceda esto vamos a esperar a ver si es cierto o no hay alrededor de yo calculo que van a salir con warzone 2.0 no en warzone 2 sino hasta que salga warzone 2.0 que ahí espero donde salga como que el primer como se llama saldrían los primeros aspectos de operadores oficiales pienso y ahora vamos a ir con esta última que es para emplearles un poco más sobre lo que se dijo de el número de teléfono que se tienen que utilizar para tener acceso a la cuenta ok entonces dice ahora necesitas un número de teléfono para tener acceso a ciertos juegos entre ellos está incluido modern warfare 2 y overwatch 2 ok entonces estos son los detalles que debes de tener para entrar para crear tu cuenta en battle.net debes de tener un teléfono donde puedas recibir notificaciones de texto entonces esto dice aplicaciones como imessage o whatsapp no están incluidas teléfonos móvil prepago tampoco van a funcionar tienen que ser de línea o post pago y tampoco van a funcionar máquinas contestadoras con números de ip que transfieran las llamadas a otro tipo de servicios entonces básicamente el único el único número que se puede usar es el de tu línea personal y tiene que tener un plan o tiene que ser post pago como sea que lo llamen en su país y esto lo hacen con el fin de que no se queden más cuentas y los hackers no puedan estar utilizando cuentas a cada rato nuevas porque se banea una y fácil vienen y se crean otra y así y entonces crean cuentas infinitas y pueden estar usando sus hacks cuantas veces quieran entonces esto creo que es una buena medida que están tomando hasta ahora warzone para poder evitar más los hackers y me parece muy bien la verdad es que me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo lo que hablamos hoy en los comentarios y no olviden suscribirse que vamos a seguir sacando más contenido de este tipo noticias gameplays de todo poco anda así que pilas órale